Bien amigos, 2014, cuatro cilindros con su cámara de reversa, es una bonita Chevrolet de Equinox Que chuladas nuestras camionetas, cuatro cilindros también amigos, miren esta bonita Chevrolet de Equinox Faros de niebla, miren, no pues está bien cuidadita, es 2014 Amigos, lo que más me gusta de estas camionetas es que es espaciosa y económica, no de combustible Muy espaciosa, rines de disco en las cuatro ruedas amigos, miren nomás los interiores Ay ay ay, como me gustan amigos, bien claritos, miren los interiores Ay que Dios mío, que chulada, miren nomás, todo el interior original amigos, automática, eléctrica Trae ahí su portavasos, miren nomás, la parte de los viajantes, ocupantes Ahí está, miren, muy chula esta bonita Chevrolet Equinox, bien, bien enterita, miren, voy a dar una toma de aquí detrás Ahí está, miren, una bonita, una bonita Equinox, esta también me preguntaron, aquí está amigos Aquí está esta bonita Equinox, ahorita del otro lado hay otra, color claro, ahora están alegre Le grabamos esta y nos pasamos para aquel aredo, miren, pantallota amigos, sus interiores originalotes, interiores de piel, miren nomás Ay 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 ay, ay pa toro, pues ahorita viene, viene lo bueno amigos, miren, 2014 aire acondicionado, sus interiores de piel, pantalla, pantalla, cámara de reversa y cuatro cilindrotes ¿Cuánto pide por esta amigo? Esa está en 125 125 baros amigos, jálense por esta bonita Equinox que cuesta 125 mil bolas Pero bueno, si no les gustó el color azul, pues miren, aquí tenemos esta 2013 en color clarito, así color gris, bien chulo amigos, color como plateadito Esta es 2013 amigos, cuatro cilindros, título limpio y clima frío, jalando en chinga y a toda madre con todo y pingüinos incluidos Bien chulo amigos, esta es 2013 amigos, la que vimos anteriormente era 2014, ahorita vamos a ver como anda también de adentro, frenos de disco con las cuatro ruedas originales Los rines amigos, miren, manden, sus millaje también es su millaje original amigos, acuérdense que de repente, pues ay le hacen chanchullo el millaje Esta su millaje es millaje originalote amigos, para que con toda confianza vengan por aquí y se lleven esta otra bonita Equinox En año 2013, también es automática eléctrica amigos, trae por ahí su estéreo, su estéreo original Está muy entero la camioneta amigos, está muy chula, muy chula la truquita, la verdad es que cualquiera de las dos amigos valen la pena Yo la verdad es que a mí me gusta más la gris, a mí me gusta más el color gris, me voy más por esta, aunque es 2013, pero me gusta más el colorcito Cualquiera de las dos está muy chula amigos, así que pues vamos a ver cuánto cuesta, cuánto cuesta esta gris Esta gris está en 122 122 amigos, 122, fíjense todavía más barata, yo la verdad es que si trajera esos 122, ahorita mero, ahorita mero me jalaba por esta Pues aquí está amigos, miren amigos, tenemos esta bonita Nissan Frontier 2015 título limpio Título limpio amigos, este también amigos, son una chulada estas camionetas, miren nomás Una chulada, título de Tennessee, ahí está amigos, título de Tennessee, no amigos, pues miren nomás, hijo de su mamá Esta es 2015 amigos, título limpio, miren nomás los rines, chéquense los rines Alguien me pidió una Frontier, me dijo que quería una Frontier bien perrona, pues amigos mira, aquí está esta Así como la andabas buscando, esta bonita Frontier en año 2015, amigo, mira Pantalla, este es original, todo el interior amigos, es el original No amigos, pues es un interior, bien tratadito amigos, miren nomás, chales caramba, la pintura es original verdad Pintura original amigos, miren nomás, si vieran amigos, lo que me estoy quemando yo aquí Está bien, perdona la camioneta eh, a lo mejor ahí por los videos no se alcanza a ver bien Pero es su pintura original amigos, rines originales, enterita, esta Nissan Frontier amigos, miren nomás No cabe aquí en la pantalla, pero híjole Pues bueno, ahorita vamos a ver el precio Está bien perrona amigos eh, ese amigo que me preguntó por la Frontier Pues yo te recomiendo este amigo, 2015, 6 cilindros, automática y aire con pingüinos incluidos ¿Cuánto cuesta amigo la Frontier? 25, 205 205 amigos, 205 y todavía precio al trato amigos, para que te jales por esta bonita Nissan Frontier A ver amigos, les voy a pasar el número de estas chuladas que vimos ahorita Es 4, 69 Ajá A 3, 28 Sí 66 Ah, 49 Órale amigos, ya tienen precio, tienen contacto, para que se jalen por estas bonitas camiones Bien amigos, si no les gustó la blanca que vimos ahorita, no hombre, pues miren aquí tenemos una Una platea doradota, yo así plateada, pero no hombre, es como café así doradota, así bien chulo Bien perrona también esta, esta Nissan amigos, otra Nissan Frontier Esta es amigos, 2005, miren, ahí les dejo el contacto, para que si a ustedes les interesó, pausen el video Y se vengan por esta Nissan Frontier, doble cabinota amigos, muy 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 bonita, estas son unas precios Seguras amigos, traen sus rines originales, pintura en muy buen estado amigos, pintura en muy buen estado Miren nomás el interior amigos, chequen el interior para que vean que, que calidad de estas camionetas Esta todavía huele a nuevo, chingao, que le echan porque huele a nuevo, miren Hijo de su madre, no, pues amigos, automática, eléctrica, muy enterita esta camioneta Miren, vamos a ver la parte trasera Ahí está, miren, a esta troquita amigos, no le van a meter nada más que la pata Y gasolinota, para que se la puedan llevar Para que si ustedes andan buscando una como esta Pues ahí está, el amigo que me pidió las Frontier Mira amigos, tienes la opción blanca, la que vimos anteriormente Y tienes esta otra opción, en color café como doradona, así bien perrón Pintura, no amigos, pinche, pintura está al puro pedo, eh La pintura está bien chingona Rines originales, rines originales, automática, eléctrica Una bonita Nissan Frontier Sota ¿Cuál es el contacto millón? Ah, aguantame un poquito, ahorita miren, se los voy a recordar Y también les voy a dar el precio de esta bonita Nissan Frontier ¿Cuánto cuesta amigos? 160, ahí está amigos 160 y todavía el trato Pintura original, aire acondicionado Tapetes originales, interiores impecables Ok, muy bien, aquí fíjense que lo que más Lo que más luego veo de estas camionetas Es la pintura como se mantiene original Es una pintura amigos, que si Yo creo que si no supiera que es original Yo dijera, no, no, esta pintura La volvieron a pintar, pero chequen Chequen para que vean Cómo está de cuidadita la camioneta Bueno amigos, pues ya, para no hacérsela tanto de cuento Ahí tienen precio y tienen contacto Mira amigos, una chulada de Tacoma Hijo de su madre Si, les encanta ¿Cómo me piden las Tacomas? Miren, este es 2009 amigos 6 cilindrotes Mexicana Factura original amigos Mexicanota Con su factura original Pues chequen ahí amigos Pura crema Pura crema Esta Tacomita amigos Dos mil nueve Seis cilindros Aire con pingüinos incluidos Dicen por ahí que Hasta hombres de las nieves Salen ahí en Ahí en el ¿Cómo se llama? Ahí en el aire acondicionado Pingüinos Hombres de las nieves Osos polares Su chingada suerte Y miren lo más amigos Que bonita Que bonita están Ah amigos Pues otra chulada Otro pedo Estas ya son de alto De alto Alto nivel Muy bonitas amigos A pesar Fíjense que de los años Estas trocas Se mantienen En muy buenas condiciones Pintura Pintura original Pintura original Me dice Factura original también Esta es una bonita Toyota Tacoma Amigos La versión Sport Doble cabina Pues yo creo que Me van a faltar Parablas para describirla Pero Aquí les digo Lo que más o menos Me sale de mi boca Que se conecta Con mi probe Con mi probe Se ve Ah que caray Pues está En muy buenas condiciones Amigos Y cuánto pide Por la Toyota 305 al trato 305 al trato amigos 100% mexicana 305 mil bolas Al trato Para que se jalen Por esta Toyota Nomás Que bonita Que bonita Camionetota amigos Tendrá el contacto De su camarada A ver Pásenmelo Miren amigos Este contacto Pásenmelo otra vez Si quieres 461 328 66 49 49 Ah pues ahí está amigos Para que le hablen Ahí le tiren Guasapazo Amigos Y con esta camionetota Con esta chulada De Toyota Tacoma Vamos a terminar Este video Que es de su canal De todo Auto Celaya Y nos vamos a ir ahorita Al siguiente canal Que se llama Jack Auto Celaya Ahí nos estamos viendo Cuídense mucho